Y espero que esta charla igual sea un poco de motivación para todos aquellos estudiantes y profesores de enseñanza media también que están interesados en la matemática y toda la importancia que tiene la matemática, no solamente en nuestros tiempos, sino que también en el futuro, sabiendo que también nuestra era en la que vivimos actualmente está llena de tecnologías, llena de informática alrededor de nosotros, incluso en estos tiempos de pandemia, la necesidad de modelar, de estar atentos a lo que es la informática, la programación, todo lo que tenga que ver con la comunicación también, es súper importante. Entonces, bueno, sin más palabras para esta introducción, voy a avanzar la diapositiva. La motivación entonces de esta charla es contarles un poco qué es la programación y cuál es esa importancia que tiene para nosotros los matemáticos también poder aplicar los conocimientos teóricos que conocemos y poder modelar fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, aquí tengo varias imágenes que ustedes pueden observar del modelamiento que uno puede hacer en corazones, en la medicina, modelar el movimiento, por ejemplo, los latidos de un corazón, la respiración de un pulmón, modelar también fenómenos sísmicos, poder predecir el clima a través de algoritmos que uno va creando a través de la programación y la matemática. Y también, obviamente, contarles un poco de la historia, de quiénes son las primeras personas que crearon los primeros algoritmos cuando se crearon las primeras máquinas de computación. Bueno, también recordar, se está escribiendo aquí un subtítulo de que las preguntas que vayan surgiendo se van a hacer al moderador de la sesión. Y en este caso, el moderador es el profesor Sebastián Osandón. Así que ustedes tienen la oportunidad ahí en el chat de ver si tienen alguna consulta a través de la charla. Pueden hacerla en el chat al profesor Sebastián Osandón. Entonces, ¿cuán importante es la matemática la programación? Nosotros vemos programación casi todos los días. O sea, todos los días vemos programación. Desde que nos levantamos y miramos nuestro celular, estamos viendo algo que fue programado. Los softwares, todo lo que vemos ahora en la computación, ¿cierto? Las mismas plataformas Zoom, todo eso son programas que fueron escritos en algún lenguaje de programación. Por eso la programación es muy importante como una herramienta para poder desarrollarnos, como civilización y también en la ciencia. ¿Y cuán importante es la matemática la programación? Bueno, gracias a este pensamiento matemático que uno desarrolla desde que uno es pequeño en las escuelas, uno puede ir formando ideas y creando estos tipos de algoritmos que pueden, por ejemplo, explicarnos cómo se puede formar las galaxias, obtener imágenes de las galaxias a través de algoritmos. Por ejemplo, también se puede crear algoritmos para controlar el tráfico de ciertas regiones. Hay muchos algoritmos que tratan de evitar, por ejemplo, las horas PIC. Y son modelos matemáticos que a través de ciertas ecuaciones uno puede ir modelando el flujo de autos en una carretera, por ejemplo. También se utiliza mucho la matemática, digamos las aplicaciones y la programación obviamente, en la construcción de aviones, en cuáles son las características, por ejemplo, que tiene que tener el ala de un avión para poder mantenerse en el aire, ¿cierto? Y cuál es la mejor forma aerodinámica del avión para poder mantenerse en el aire y seguir su trayectoria y gastar lo menos gasolina posible, por ejemplo. Eso podría ser un problema que existe y uno lo puede modelar a través de métodos matemáticos y utilizando la herramienta computacional como una parte importante para poder obtener la mejor solución a ese problema, una respuesta a ese problema que existe. También existen muchos algoritmos que, por ejemplo, la NASA trabaja día a día en la predicción de clima. Hay algoritmos que cada día se tratan de mejorar para poder predecir lo que va a pasar en una cierta cantidad de días, por ejemplo, en el clima. Todos nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestros celulares una aplicación que nos ayuda a decirnos mañana va a llover o mañana va a estar soleado, la temperatura que va a haber en ciertas horas. Todos esos datos los podemos obtener gracias a algoritmos que se han creado y que cada vez se van desarrollando tratando de predecir lo que va a pasar en cierto momento a través de datos que ya conocemos. Y esos datos son millones y millones de datos, una cantidad muy grande de información. Y esa información se guarda en computadores y nosotros podemos programar a través de, a lo mejor, un algoritmo sencillo pero que maneja muchos datos, gracias a la ayuda de la computación, gracias a la ayuda de la programación. También actualmente tenemos todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la creación de robots. Cada día se automatiza más las tareas que antes, por ejemplo, las realizaban las personas a mano. Ahora actualmente hay mucha inteligencia artificial que se ha creado para poder, en cierta manera, automatizar todas las tareas que se pueden realizar a través de una computadora. Y así se han creado también y se han mejorado las computadoras. Actualmente podemos decir que casi vivimos en una era que es mayormente tecnológica. Y otra de las aplicaciones que también les quiero mostrar hoy día es el modelamiento de ondas sísmicas, que también es muy importante en el día a día para predecir, dependiendo de, por ejemplo, las características de los suelos, cuál va a ser el impacto que va a tener un terremoto, si comienza un terremoto, en ciertas regiones, dependiendo de las características del suelo. Y así eso ya es una herramienta muy importante para poder decir dónde una ciudad, por ejemplo, debe ser asentada o no. Más adelante les voy a mostrar un modelo que realicé en el US, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos, para que ustedes puedan ver un poco de cómo uno, como matemático, puede modelar estos fenómenos. Y decirles que la importancia de la matemática en todas las aplicaciones, no solo estas que estamos mencionando aquí, sino que hay muchísimas más, es muy importante y es muy gratificante poder aportar un poco a la sociedad como matemáticos. Bueno, aquí también les puse una foto bastante reciente de una imagen que se generó del agujero negro. Se utilizó muchos, muchos datos. Más de 5 petabytes de información, de imágenes que fueron capturadas a través de 8 telescopios en distintas partes del planeta, para capturar una imagen que en realidad pesa menos de 1 megabyte. Y este algoritmo, que se creó gracias a la computación, es un algoritmo de aprendizaje automático que se utilizó para capturar esta primera imagen. Entonces aquí igual les pongo la imagen de Cathy Booman, con todos los discos que utilizaron para poder capturar todos los datos que tuvieron para capturar esa imagen. Bueno, contarles también de que hablar hoy día del pensamiento computacional y de la programación y de la modelación matemática es algo que se está incorporando hoy en día en las escuelas. El Ministerio de Educación, de hecho, tiene un plan de que dentro del Currículum Nacional de Enseñanza Media, para los terceros y cuartos medios, en la formación diferenciada, se vea lo que es el pensamiento computacional y programación. ¿Por qué? Porque es muy importante desarrollar este pensamiento como en antigüedad se necesitaba mucho el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, desarrollarlo en las escuelas. Actualmente también se está necesitando este pensamiento computacional, porque vivimos en un mundo lleno de tecnología, lleno de herramientas que necesitamos aprender a utilizar, y es importante saber cómo funciona y cómo podemos, a través de este pensamiento computacional, aportar en las nuevas generaciones y en el desarrollo de la ciencia. Bueno, contarles también que en el Instituto de Matemática, igual, atendemos a esa necesidad que existe sobre enseñarle a los profesores, a los futuros profesores sobre el pensamiento computacional. Y vemos varios de los softwares que el Ministerio de Educación ha sugerido para que los futuros docentes puedan manejar estos softwares y puedan enseñarlos en las clases. Por ejemplo, hay uno que es muy entretenido, que se llama Scratch, en los que los estudiantes desde séptimo básico ya pueden programar a través de bloques. Por ejemplo, tienen un personaje y lo pueden hacer mover a través de bloques que uno le va dando ciertas funciones al personaje y puede crear sus primeros juegos de video a través de programación muy simple. Y este programa Scratch fue creado por la Universidad de MIT y también enseñamos en el Instituto lo que es la programación en Python, que es muy necesaria y se está utilizando mucho en varias ramas de la matemática y hay personas matemáticas que se dedican a la programación y al Machine Learning, por ejemplo. Se utiliza mucho la programación en Python. Y en el Instituto también enseñamos ese tipo de lenguaje. en el cual uno además de servir para los futuros profesionales y futuros graduados que quieran saber más sobre la modelación matemática, también se puede utilizar como una herramienta y se enseña a los futuros profesores porque tienen la capacidad de que uno puede generar guías de estudio a través de Jupyter Notebook, que es un editor de la consola Python. Entonces uno puede crear guías interactivas. Ya no solamente son las guías que uno escribe una ecuación y el estudiante tiene que escribir a mano, sino que ahí uno puede interactuar a través de utilizadores, generar gráficas, y poder hacer muchas más herramientas que uno antes podía hacer en la escuela. También enseñamos creación de aplicaciones para celulares, para los profesores, que también se puede hacer de una manera bastante interactiva y también se puede enseñar incluso en la escuela a los terceros y cuartos medios. En crear aplicaciones porque si nos damos cuenta actualmente todos nosotros y en general las nuevas generaciones les gusta mucho utilizar aplicaciones en los celulares. Entonces lo que hacemos es enseñarles a programar, por ejemplo, una aplicación que tenga una enseñanza, que les pueda ayudar para aprender matemática a través de la programación en celulares. También este es un software que se recomienda mucho que se llama MIT App Inverto y es muy amigable también. Uno puede programar a través de bloques y ya no es la computación o la programación que era poco amigable, que uno tenía que programar desde cero casi, aprender mucho el idioma, el lenguaje de programación en el que estaba haciéndolo, sino que es más interactivo. Uno puede agregar botones solamente deslizando las casillas y así puede uno crear una aplicación que permita que los estudiantes puedan aprender incluso autónomamente. Por ejemplo, si un estudiante se equivoca, a lo mejor uno puede decirle al estudiante que darle una retroalimentación de la respuesta que insertó en esa parte. Y obviamente también enseñamos GeoGebra para utilizarlo como una herramienta. Todo esto es una herramienta para que el aprendizaje de la matemática sea más interactivo y sea acorde a nuestros tiempos. Bueno, también quería contarles aquí, tengo la foto de unas empanadas, conceptos importantes de la programación. Para entender lo que es la programación, hay que entender los conceptos esenciales. Entonces, aquí puse la definición de lo que es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos para resolver un problema. Por ejemplo, aquí yo puse la foto de una empanada porque la secuencia, una receta cualquiera, una receta que nuestra comida favorita puede ser, es una secuencia de pasos. Uno tiene que tener los ingredientes, ¿cierto? Y gracias a los ingredientes, uno puede seguir una secuencia de pasos, que son las instrucciones de la receta, para obtener un resultado final, que sería la receta, por ejemplo, de las empanadas. Un programa ya es un conjunto de instrucciones, es un algoritmo, pero ya que permite a la computadora realizar las funciones. Entonces, un programa ya sería un algoritmo que nosotros podemos implementarlo en la computadora. Y programar, entonces, sería elaborar programas para su empleo en las computadoras. Esta elaboración de los programas, obviamente, también influye en que nosotros veamos que los programas estén bien diseñados y que funcionen correctamente. O sea, tenemos que estar muy atentos en que el código sea legible y que el empleo sea correcto y sea implementado de la mejor manera. Y la programación en sí es esta acción o efecto de programar, que obviamente es la definición que da la RAE. Entonces, ¿qué es este pensamiento computacional que se quiere implementar en las escuelas? El término tiene su origen gracias a Seymour Pepper. Seymour Pepper fue un pionero en la inteligencia artificial y fue el inventor de Logo en 1968. Él era un científico computacional, era matemático y también educador. Entonces, el pensamiento de Seymour era el que se debía enseñar el pensamiento computacional desde la escuela. Ya en 1968, él pensaba que ya debería incorporarse el pensamiento computacional en la escuela, en los niños, porque es un pensamiento que puede servir mucho en el futuro. Incluso en el año 2006, Jeanette Wing, que en ese tanto era la vicepresidenta de Microsoft, a través de ciertas conferencias que dio, también estaba muy interesada en la educación y hizo la primera definición del pensamiento computacional en la educación. Lo escribió en una revista computacional y dice que el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. El pensamiento computacional también ha sido parte de la literatura científica en varias revistas de educación y de informática. Entre las más aceptadas se encuentran dos de estas revistas, que es la Ajo y la Royal Society, que definen el pensamiento computacional como el proceso que permite formular problemas de forma que sus soluciones pueden ser representadas como secuencias de instrucciones y algoritmos. El pensamiento computacional es el proceso de reconocimiento de aspectos de la informática en el mundo que nos rodea y aplicar herramientas técnicas de la informática para comprender y razonar sobre los sistemas y procesos tanto naturales como artificiales. Entonces, lo que podemos sacar desde este pensamiento es que es muy importante incluso en estos días el poder desarrollar este pensamiento computacional desde que somos niños. Entonces, también quiero contarles un poco sobre la historia de la programación para darles la importancia que tiene esto que comenzó a desarrollarse bueno, desde el inicio de las historias se empezaron a crear algoritmos pero una de las primeras personas que creó un lenguaje de programación y un algoritmo fue Augusta Ada King más conocida como Ada Lovelace en 1843. Ella fue matemática de hecho, toda su vida le gustó mucho la matemática era informática porque al crear este algoritmo pudo escribir un manuscrito sobre el primer algoritmo y fue escritora británica. Ada Lovelace creó un algoritmo para la máquina analítica de Charles Babbage ahí ustedes pueden ver una foto de cómo era la máquina de Charles Babbage y ella creó el primer algoritmo para calcular los números de Bernoulli. Ella escribió un manuscrito sobre este algoritmo pero lamentablemente para la época no era reconocida a las mujeres por lo cual ella tuvo que firmar el manuscrito con sus iniciales. Incluso así el manuscrito no salió a la luz por mucho tiempo ya que en ese tiempo no se permitía a las mujeres lamentablemente poder publicar en revistas científicas. Bueno, algunas aplicaciones en la matemática que podemos les podemos contar hay muchas aplicaciones actuales y aquí quise poner algunas de las que uno puede ver actualmente por ejemplo la modelación del COVID hay muchos matemáticos alrededor del mundo y en Chile también que están estudiando la propagación del COVID y cómo va avanzando el COVID a través del tiempo y cómo se puede controlar y cómo se va propagando dependiendo de la cercanía de ciertas regiones y cómo va esto causando más muertes o más contagiados y cómo se va recuperando la gente. Uno puede obtener estos datos son públicos en general para todos los países uno puede obtener esos datos desde una página web de la Universidad de Johns Hopkins. de hecho aquí ustedes pueden ver un mapa que realicé a través del lenguaje de programación Python que uno puede obtener esos datos que son millones millones de datos y puede hacer un plot una gráfica de las regiones que tienen más contagiados según el número que se reporta cada día. De hecho estos datos públicos se reportan cada día por cada región incluso en Estados Unidos esos datos se conocen por cada estado por cada ciudad y son millones millones de datos públicos que están en la web para que científicos puedan utilizarlos y puedan crear modelos matemáticos para el estudio del COVID y de la propagación del COVID y por lo tanto es muy importante también para poder modelar hay muchos modelos que son predictivos también sobre el COVID utilizando los mismos datos que se han guardado en estos últimos meses y allí viene la importancia del modelamiento matemático de poder un poco predecir lo que va a pasar y cuáles son las regiones que están más afectadas y a través de cómo evoluciona cada uno de los países poder también así controlar y predecir cuáles son las medidas que debe tomar cada país obviamente detrás de esto hay mucha matemática hay muchos algoritmos este también es un mapa que hice a través también del lenguaje de programación Python extrayendo los mismos datos desde la universidad de Hopkins en la que ustedes pueden ver el porcentaje también de países un gráfico de forma distinta de los países que están más contagiados esto me parece que hasta el 1 de agosto lo tengo actualizado en ese momento Chile ustedes pueden ver que se encontraba en bajo de Colombia y España estaba con menos contagiados y bueno al conocer un poco de la programación uno puede ya generar este tipo de gráficos y utilizarlos también para hacer modelos de predicción y gracias a que son públicos por lo menos mundialmente es más sencillo para los científicos poder obtener estos datos y crear sus modelos para estudiar los casos ¿vale? este también es otro tipo de gráficos solamente de los casos en Chile estos casos también los obtuve desde la universidad de Hopkins son los casos que se reportan mundialmente y como les dije hice aquí el plot desde febrero hasta agosto ustedes pueden ver como el número de confirmados creció desde febrero desde el 7 de febrero hasta el 1 de agosto y bueno contarles también que estos tipos de gráficos y cómo importar y exportar estos datos también se enseña en el instituto de matemáticas porque es una herramienta muy importante saber cómo obtener datos y transformarlos y poder crear estos tipos de gráficas para poder entender lo que está pasando en nuestro día a día en la naturaleza ¿cierto? y es muy importante digamos poder y es muy gratificante poder aportar un poco a la ciencia de esta manera también en esta charla quisiera contarles un poco de una de las líneas que desarrollamos en el instituto de matemáticas que se trata del análisis numérico y en el análisis numérico nosotros tratamos de implementar toda la teoría matemática que está detrás de un problema que viene desde la naturaleza para poder resolverlo por ejemplo aquí yo puse la foto de un corazón y de los pulmones esta foto viene de un libro que se llama Digital Human Modeling y en este modelo en esta foto podemos ver la complejidad en que habría si uno quiere por ejemplo modelar los latidos de un corazón por ejemplo modelar como los latidos del corazón o como la operación a un corazón podría influir en la salud de una persona y la importancia que tiene por ejemplo modelar este tipo de fenómenos de la forma más precisa y más rápida posible entonces como matemáticos nuestra idea es crear estos modelos matemáticos que tengan un sustento teórico y poder esa teoría llevarla a un computador programarla y obtener resultados resultados que nos digan y nos podamos apreciar el comportamiento de fenómenos que ocurren realmente en la naturaleza y de esa forma aportar a la sociedad de una forma que puede cambiar la vida de muchas personas incluso aquí también puse la foto de los pulmones porque en medicina se utiliza mucho el estudio de cómo los ventiladores mecánicos la cantidad de oxígeno que se le inyecta al pulmón puede eso hacer que el pulmón colapse o no entonces la importancia de crear un algoritmo matemático un método matemático un método que se pueda programar y que sea lo más eficiente posible puede salvar millones de vidas si se mantiene la estabilidad digamos del tejido del tejido del pulmón y que el pulmón no colapse por la cantidad de oxígeno la regulación de la cantidad de oxígeno que debe tener el pulmón debe ser regulada por ciertos factores que también tienen relación con el tejido del pulmón tiene relación con la biología y de ahí también la importancia de la matemática y en nuestros días de de la interdisciplina de comunicarnos también con otros científicos en otras áreas para poder colaborar entre nosotros y poder hacer que la ciencia también siga adelante y avance y poder también al mismo tiempo estas aplicaciones tienen un valor muy importante en la vida de nosotros entonces detrás detrás de estas imágenes y detrás de estos movimientos que realiza el corazón o los pulmones e incluso muchas otras no solamente en la medicina sino que la dinámica de población por ejemplo todo eso puede ser modelado a través de ecuaciones y en el instituto de matemáticas tenemos una línea de investigación que realiza este tipo de modelamientos y de este estudio de las ecuaciones y cómo resolverlas y cómo resolverlas y asegurarse de que la solución es estable que la solución que podemos obtener una solución que es confiable y que la solución a través del algoritmo que implementemos va a ser rápida porque a veces es cuestión de vida o muerte tener un resultado rápido hay muchos factores que pueden determinarse un problema tiene una solución única está bien definido y también esta área de la matemática envuelve muchas cosas incluso la geometría del problema puede ser muy importante el estudio de la geometría de cómo vamos a aproximar esta solución que queremos que sería por ejemplo la propagación de ciertas ondas que se puede irradiar en el corazón por ejemplo y cómo uno obtiene esas funciones dónde las obtiene hay una matemática detrás enorme y es súper importante o por ejemplo es súper gratificante poder obtener este tipo de soluciones y poder aportar un poco a la ciencia y también nos dedicamos un poco a la elección de un método y una teoría matemática detrás que involucra funciones yo creo que muchos de aquí de los estudiantes de enseñanza media conocen el término de función y que exista una única solución de estas ecuaciones que moderan estos fenómenos y poder visualizar digamos los resultados que uno podría validar en problemas reales es muy muy importante digamos en las ciencias y para ello también puede parecer muy complicado moderar estos fenómenos pero hay en la actualidad varios software que uno puede utilizar y uno puede crear nueva matemática y implementar nuevos métodos matemáticos ayudándose un poco de estos software que a lo mejor pueden ayudar a crear estos dominios que son más complejos pero hay mucha matemática detrás de todo lo que tiene que ver con la medicina y bueno vuelvo a recargar también la importancia de cómo la interdisciplina y la comunicación con otras áreas puede ser muy importante para el desarrollo de la ciencia en el futuro algunos desafíos y la investigación que hago en estos momentos yo como matemática en el instituto de matemática es el modelamiento de la propagación de ondas y aquí ustedes pueden ver algunas imágenes o también la propagación de partículas en el tiempo también me interesa mucho estudiar la ecuación de Schrödinger que se utiliza mucho en la propagación de ondas en fibras ópticas también en la mecánica cuántica y también me interesa mucho la elastodinámica la elastodinámica se utiliza mucho para la propagación de ondas en medios sólidos por ejemplo aquí ustedes pueden ver el dibujo de una barra no sé si a ver voy a intentar el puntero aquí ustedes pueden ver una barra que está anclada en un extremo y uno le ejerce una fuerza y uno a través de ecuaciones y el modelamiento de estas ecuaciones uno puede ver la deformación que ocurre en una barra entonces por ejemplo también este tipo de métodos matemáticos que uno implementa a través de la computación y la programación uno puede ayudar a otras áreas de la ingeniería también con nuevos métodos que son mejores más precisos más rápidos que los que actualmente se utilizan o nuevos también aquí como les decía pueden ver la propagación de una partícula que se mueve en el tiempo de forma circular y puede programar solamente sabiendo lo que ocurre al principio y sabiendo las propiedades del medio uno puede predecir lo que va a pasar en el futuro aquí ustedes pueden ver también este mismo tipo de imagen en diferentes tiempos el tiempo aquí lo estoy representando en forma vertical y la propagación aquí de materiales en dos tipos de materiales uno puede ver refracción y reflexión en ciertas áreas dependiendo de los materiales que uno utilice en el espacio en el terreno que uno está utilizando y como les decía bueno hay muchas librerías que pueden permitir programar estos nuevos métodos que creamos matemáticamente que demostramos que tienen una solución única que podemos verificar y podemos modelar un montón de otros fenómenos físicos también y para comentarles finalmente un último problema que les quiero comentar es un problema que estuve trabajando mientras hacía una pasantía mientras realizaba mi doctorado en Estados Unidos tuve la oportunidad de hacer una pasantía en el servicio geológico de Estados Unidos y ellos tenían un problema querían saber el tipo de ondas sísmicas que se generaban a través del deslizamiento de sedimentos que tenían en la parte superior de este declive ¿por qué quieren estudiar ellos estos derrumbes? es porque de hecho esta oficina del servicio geológico se encuentra ubicado muy cerca de Canadá en el norte de Estados Unidos y ellos están encargados de ver los derrumbes que ocurren en Alaska ellos van a medir los terrenos en Alaska y dependiendo de las propiedades del suelo ellos toman datos y ven el efecto que ocurre cuando se derriten ciertas glaciales y gracias a eso pueden obtener datos de pequeños sismos o sismos gigantes que ocurren en Alaska y son muy importantes para ellos obtener esos datos y para saber dónde se pueden poner algunas se pueden quedar algunas digamos disculpen necesito un poco de agua se pueden las ciudades se pueden quedar ahí o no si ciertas regiones se pueden establecer ahí o no o se tienen que mover dependiendo de las propiedades del suelo entonces es súper importante obtener esos datos en la superficie saber los datos de la tierra y cómo eso se puede modelar aquí yo les voy a mostrar el modelamiento a ver si ahí está este es un experimento que ellos hacen con donde ponen un montón de sedimentos en el inicio y hacen que la tierra descienda y a través de sensores ellos van midiendo el modelo que va ocurriendo en la superficie pero lo que ellos no saben es qué tipo de ondas sísmicas se generan detrás estos tipos de sensores los tienen también en varias regiones de Estados Unidos y ellos van midiendo todo lo que ocurre en la superficie pero es para ellos muy importante modelar cómo se propagan estas ondas sísmicas bajo la tierra cómo se propagan entonces algunos pasos para poder modelar este tipo de experimentos es realizar pequeños experimentos controlados hacer esas mediciones del terreno y poner estos sensores en la superficie entonces vamos a ver aquí de nuevo lo que ocurre ellos sueltan el sedimento todo está controlado y está medido con estos sensores que utilizan en la superficie y conocen la geografía del terreno entonces qué era lo importante para ellos querían saber qué tipo de ondas sísmicas se generaban en la tierra bajo el subsuelo y para realizar este experimento es necesario modelar el terreno y hacer el modelo y implementar las ecuaciones correctamente dependiendo de los materiales que el subsuelo tiene por ejemplo aquí lo primero que uno hace es ellos dan la inclinación del suelo dan las propiedades de cada una de las capas de la tierra de las capas del subsuelo y uno puede crear a través de ecuaciones de propagación de onda un modelo más sencillo gracias a las propiedades isotrópicas de los materiales esto significa que sabemos que en la primera capa del suelo este es un corte digamos transversal de lo que ocurre anteriormente este sería el declive entonces básicamente aquí ellos ponen tierra y sueltan esa tierra hacia abajo y aquí ustedes pueden ver distintas propiedades del suelo dependiendo de la profundidad del terreno entonces ellos por ejemplo en la primera capa tienen cierta densidad de la tierra y otros materiales en la segunda capa tienen otra densidad del suelo dependiendo de los materiales que hay ahí y más profundamente hacia el interior de la tierra hay otros materiales que ellos simbolizan con otro tipo de parámetros otros valores de los parámetros entonces aquí la importancia es el declive que tiene una cierta inclinación en este caso el declive era de 31 grados y tienen el largo de este declive también tienen los datos que ocurren en la superficie saben cómo la fuerza que se utilizó cierto sobre la superficie el estrés en la superficie y quieren saber qué pasa en el interior cómo se propagan estas ondas en el interior entonces lo que hacemos nosotros como matemáticos es dado todos estos factores de las propiedades de nuestro dominio de nuestro terreno y dadas la información de cómo se propaga en la superficie la onda de cómo se propaga en la superficie este deslizamiento podemos a través de ecuaciones y de modelamiento matemático darles una predicción y entender lo que ocurre debajo de la tierra entonces el siguiente paso después de crear este modelo más simplificado de lo que ocurrió anteriormente lo que procedemos a hacer es programarlo y para programarlo lo que hacemos es generar un mallado de nuestro dominio y ponemos especial atención en las partes donde sabemos que tenemos datos conocidos por ejemplo aquí en la superficie de este terreno nosotros sabíamos lo que ocurría y por lo tanto lo que hacemos es en esa parte ponemos un mallado más fino ¿qué significa este mallado? significa que en cada uno de estos triangulitos nosotros vamos a ir buscando la solución entre más nos alejamos de la superficie de la tierra no es tan importante el resultado sino que queremos saber cómo pasa precisamente cerca del interior porque sabemos que la onda finalmente se disipa con el tiempo entonces lo que hacemos es este mallado separamos por capas entre cada capa vamos reduciendo un poco la precisión de la solución que queremos esto también para reducir el gasto computacional y finalmente podemos a través de herramientas computacionales y a través de estos modelos matemáticos poder modelar este fenómeno y ustedes pueden ver aquí este es un gif que cree de la solución después de que ocurre el fenómeno de deslice y como les contaba a ellos les interesa mucho saber el efecto de estas ondas que se propagan interiormente en la tierra que son ondas sísmicas para conocer qué ocurriría en zonas de mayor escala por ejemplo en Alaska en los derrumbes que ocurren en Alaska y en otras zonas también que son cerca de volcanes también estudian mucho cómo ocurren los derrumbes dependiendo de la densidad de la tierra y otros factores que ocurren en la tierra misma ¿por qué? porque esto puede predecir mucho dónde debe o no asentarse una civilización o no o armar cabañas o tienen que moverse cabañas dependiendo de si el terreno está en peligro de algún derrumbe entonces es muy importante para ellos siempre estar haciendo mediciones de este tipo para predecir daños que podrían ser catastróficos y esta es la última modelación que les quería mostrar también contarles de que como matemáticos además de toda la importancia de la matemática que les conté con estos pocos ejemplos obviamente existen muchos más en la medicina en la ingeniería y algunos que conté al principio que los matemáticos en verdad es un trabajo que se solicita mucho incluso mundialmente ustedes pueden si quieren entrar a esta página web que puse aquí abajo que se llama matjobs.com y pueden ver la cantidad de empleos que se solicita para matemáticos que hagan por ejemplo estén estudiando machine learning o aplicaciones de la matemática es muy 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 valorado el trabajo de matemáticos no solamente en la academia sino que también en la industria por todos estos modelos que cada día se van mejorando y se necesitan matemáticos actualmente y para el desarrollo obviamente de la ciencia y de nuestra de nuestra civilización cierto de nuestro de todo el avance tecnológico que está sucediendo en estos días bueno eso sería mi charla y muchas gracias por la oportunidad de nuevo muchas gracias paulina hay un par de consultas las voy a leer la primera es de henry subieta dice se puede acceder al código del scratch para experimentar los cambios si si se puede acceder de hecho scratch es de acceso libre si quieren puedo anotar un rato más en el chat el link para scratch ese es déjenme buscarlo a ver si puedo en estos momentos es de acceso libre y como les digo se puede utilizar desde séptimo básico incluso para personas o niños más pequeños es súper útil y uno puede mejorar incluso códigos que son de acceso libres proyectos que algunos estudiantes han subido y algunos profesores también scratch la página es scratch punto mit punto edu voy a intentar compartir eso voy a poner un segundo para que puedan ver la página cómo se ve esta es la página web se llama scratch punto mit punto edu y ustedes pueden ver que hay gente que sube sus propios propios códigos para compartirlos y uno puede incluso evitarlos no solamente son códigos relacionados con la matemática sino también como les decía videojuegos que crean y que lo que hace aquí ustedes pueden poner crear en la página scratch punto mit punto edu y pueden ver un tutorial incluso de cómo crear una historia y aquí como les decía pueden ver el personaje y programarlo a través de estos bloques que existen aquí por ejemplo al presionar la banderita que realice algo y como les decía es súper amigable uno puede trabajar a través de los bloques y que se mueva por ejemplo el personaje si en paso si uno quiere cuando presione la banderita por ejemplo y puede programar en cuánto tiempo se mueve en cuántos segundos y muchas otras cosas es súper amigable y lo recomiendo mucho para enseñar a tener este inicio de la programación de estos conceptos de programación y súper amigable incluso uno puede hacer bucles loops condicionales y me parece que es una buena herramienta para introducir a los estudiantes a poder comenzar a programar así que sí lo recomiendo mucho y es de acceso libre también como les comentaba ustedes pueden guardar su archivo en su computador subir su archivo y también modificar archivos que ya estén en la web en scratch.myt.edu Ok Gracias Paulina Camilo Martínez también nos pregunta Hola ¿Qué tan necesario encuentra que es el estudio del análisis numérico antiguo histórico como aporte al estudio del análisis numérico moderno? Bueno gracias al análisis antiguo uno tiene muchas herramientas que puede utilizar ahora el análisis numérico digamos antiguo bueno también es algo reciente en el tiempo no es tan antiguo como hace tres o cuatro siglos sino que mucha de la matemática del análisis numérico surgió en los años 1900 y cada uno de los aportes de los matemáticos que fueron dando a través de los años ha sido tan importante que son las bases de mucho de la matemática actual ¿Qué hace la matemática actual en el análisis numérico? Intenta mejorar esos métodos o crear más posibilidades generalizar a problemas más generales y poder encontrar soluciones a problemas que anteriormente no se podían poder modelar y encontrar soluciones numéricas y poder resolver problemas que antes eran muy complicados y bueno por algo hablé sobre la programación ¿cierto? porque también este avance ha sido muy bueno ya que existen computadoras que ahora permiten hacer cálculos matemáticos mucho más rápidos y también se puede avanzar mucho gracias al avance también computacional que hay en estos días entonces es muy importante el pensamiento de los matemáticos anteriores al pensamiento actual porque son la base de cómo el pensamiento humano se ha desarrollado a través del tiempo y ha podido llegar a lo que es hoy día gracias gracias Paulina Sebastián Herrero también nos pregunta ¿qué nos puede contar Paulina sobre el uso de inteligencia artificial en matemáticas? ¿se puede demostrar teoremas con computadoras? en general o sea yo no me dedico mucho al machine learning o al aprendizaje automático sino más al modelamiento matemático y lo utilizamos como una herramienta en general los teoremas que desarrollamos o por lo menos desarrollo yo son teóricos y la matemática nos permite visualizar estas grandes gráficas y poder corroborar digamos en cierta manera los resultados teóricos que uno hace ya de manera matemática y así uno puede sustentar digamos también a través de imágenes que exactamente nuestra teoría también funciona correctamente con los resultados que uno obtiene en la realidad pero si se está trabajando actualmente en el aprendizaje automático se está trabajando mucho en encontrar más teorías que puedan sustentar digamos los resultados que se obtienen y es un trabajo que está súper de moda y hay muchos matemáticos intentando poner más matemática en el aprendizaje automático y puede ser algo súper relevante para nuestra era poder poner más matemática en estos algoritmos y poder encontrar soluciones a problemas que actualmente están abiertos Ya gracias Paulina Henry Subieta también pregunta tengo entendido que detrás de un videojuego está el álgebra de matrices y quería saber si se puede acceder a ello para ver si es posible reescribirlo usando el álgebra geométrica Bueno depende o sea si quieres utilizar Scratch este software es súper amigable entonces uno no tiene que estar en contacto con las matrices todo eso está detrás de Scratch por ejemplo depende del lenguaje de computación que estés utilizando y de la profundidad que quieras programar si quieres programar desde cero digamos tienes que ir a un lenguaje de programación un poco más elevado a lo mejor o sea más parecido digamos al lenguaje de máquina pero en el caso de Scratch tú no estás en contacto con esas matrices esas matrices se generan automáticamente gracias a estos bloques si es que esa es la intención que tienes de programar en Scratch pero sí o sea esa sería como mi respuesta no sé si aclara la duda o depende del lenguaje de computación si vas a estar en contacto con las matrices o no puedes crear matrices para generar alguna complejidad en ciertos datos que quieres recolectar pero como digo por lo menos en Scratch que es un generador de videojuegos no es necesario estar en contacto con eso sino que solamente uno ve lo que estos bloques que permiten detrás de eso se van generando matrices y lo bueno de eso es que ya están totalmente implementadas de la mejor forma para que los cálculos sean lo más rápido posible y todo eso está en una caja negra digamos gracias Sebastián también pregunta ¿qué es el logo? es un sistema de programación súper antiguo de hecho le estaba comentando ayer a mi papá y él se acuerda de que en algún tiempo en el pasado él le utilizó logo que venían los computadores antiguos súper antiguos no sé si hay alguien aquí presente que a lo mejor utilizó logo en sus computadoras pero venía con un sistema operativo y es un lenguaje de programación con el que uno podía programar la computadora es un lenguaje muy antiguo de programación gracias ¿qué significa tener una solución en un problema de modelación matemática? ¿se puede dar un ejemplo en los casos que describió Paulina? Sebastián Herrero también vale o sea para tener un problema entre comillas bien definido uno tiene que tener las condiciones suficientes necesarias y suficientes para asegurar de que la solución de que va a tener una solución porque podría ser que el problema esté para decirlo mal definido si no tiene suficientes datos uno necesita una cantidad de datos para poder asegurar de que esa solución que podemos encontrar una solución y lo que hacemos como matemáticos por lo menos yo lo que hago es hay ciertas ecuaciones que uno tiene que saber por ejemplo en los problemas anteriores no sé si lo puedo mostrar voy a mostrar en el ejemplo que que mostré este de aquí las condiciones necesarias que se necesitaban para entender este problema eran las condiciones de frontera que uno le dice que sería conocer todos los datos que ocurren en la superficie y conocer lo que ocurre en estas fronteras por ejemplo aquí uno tiene que decir qué es lo que está pasando en la frontera y esto viene conocer los datos de la frontera y conocer las propiedades de la tierra viene de ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales también se estudian matemáticamente y uno sabe que dependiendo de la ecuación que utilice esa solución existe si existe y si es única entonces básicamente nosotros utilizamos esa misma metodología estudiamos si el problema tiene una única solución dependiendo de los datos que tenemos del problema incluso uno puede hacer un modelo súper simple para verificar de que el modelo está funcionando bien está funcionando correctamente y uno puede cambiar un poco a la geometría incluso la geometría es muy importante el estudio de la geometría porque dada ciertas características uno va a encontrar o no la solución al problema entonces todos esos datos que uno necesita saber tiene que estudiarlos matemáticamente entonces no solamente llegar y programar algo porque podría dar una solución que no es la correcta podría dar una solución arbitraria porque a lo mejor da múltiples soluciones la ecuación o sea al sistema que uno arma entonces es súper importante estudiar matemáticamente que el problema si tiene está bien definido tiene solución única y que el problema discreto que es cuando ya uno va mallado también puede encontrar a través de teoría también del estudio de la parte discreta que también puede encontrar una solución incluso aquí uno tiene que verificar que el paso del tiempo porque aquí lo que estoy haciendo es modelar en el tiempo el paso del tiempo también tiene relación con el tamaño de estos triangulitos que estoy haciendo aquí de hecho esta onda sísmica que ven aquí ustedes se genera en muy poco tiempo menos de de unos cuantos segundos y esta onda ya se ha propagado no sé si eso responde la pregunta gracias gracias Paulina Fabricio Vinces también pregunta ¿cuál sería la introducción previa a la utilización del Scratch a tener en cuenta? una introducción previa de hecho ustedes pueden encontrar esta información en la página del Mineduc voy a intentar buscarla para que la tenga si uno estudia el Currículum Nacional de Matemática aquí lo voy a compartir un segundo esta es la página del Mineduc donde pueden ver el currículum que se está planteando como pensamiento computacional y programación entonces ustedes entran al CurrículumNacional.cl y ustedes van a poder ver aquí que está el programa de pensamiento computacional y programación entonces pueden hacer clic ahí y para poder introducir a los estudiantes Scratch la idea es poder seguir lo que recomienda el Ministerio de Educación darle un espacio a los estudiantes sobre las nociones básicas y la importancia de la programación en nuestros días la importancia en el siglo XXI de este mundo que cada día es más tecnológico cierto un poco de lo que hablaba hoy día de que la habilidad computacional es una habilidad que se tiene que desarrollar porque es muy importante para el futuro cierto y después vienen las unidades que el Ministerio de Educación considera relevante para para los estudiantes de enseñanza médica y les recomiendo poder leer esto para poder comenzar a trabajar con Scratch porque de hecho aquí hay varias actividades para poder comenzar a que los estudiantes puedan estar familiarizados con Scratch y básicamente según mi experiencia son algunos se necesita introducir algunos tutoriales de por ejemplo de la creación de un personaje de cambiar los fondos lo que veíamos anteriormente y importante es introducirles en la que son las sentencias de control de estas acciones que se repiten y los condicionales de que si uno hace algo entonces pasa algo si uno hace otra cosa entonces pasa otra cosa y para ello de hecho en el instituto de matemáticas lo primero que hacemos es enseñarles un poco lo que son los diagramas de flujo de que puedan entender algoritmos que uno a lo mejor utiliza en la vida cotidiana y poder crear estos diagramas de flujo y para entender que por ciertas condiciones que ocurren digamos en cierta manera puedan crear estos primeros diagramas y luego se puede comenzar a utilizar a través de los tutoriales quizás sea bueno para los profesores revisarlos se pueden hacer pequeños programitas digamos pequeños videojuegos para los estudiantes para que ellos puedan también desarrollar sus propios videojuegos y como les digo seguir también obviamente lo que el ministerio de educación y las actividades que sugieren ahí no sé aquí qué contenidos hay un índice aquí por aquí no no en qué página pero aquí ustedes pueden ver digamos cómo se plantea enseñar el pensamiento computacional en la sala de clases ok gracias paulina hay una última pregunta de camilo martínez será necesario adelantar el análisis numérico a enseñanza media introducción esto como algo aparte de la programación en sí o sea lo que se podría hacer es a través de incluso estos mismos software como el scratch se podría enseñar un poco a modelar fenómenos simples por ejemplo el lanzamiento de de un proyectil se podría hacer que el estudiante tenga esa capacidad digamos de poder programar ecuaciones que son la ecuación cuadrático el movimiento parabólico ¿cierto? podría el estudiante ya tener una relación con la aplicación de de funciones matemáticas y poder programarlas el mismo a través de de estos programas o sea sería súper bueno que los estudiantes sepan que la matemática se puede aplicar y puede ser muy útil en nuestros días a través de de conceptos que ya son familiares para ellos con los conceptos que han aprendido matemáticas sería súper bueno que ellos pudieran programar este tipo de 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 problemas y encontrar soluciones a lo mejor dadas ciertas características la velocidad inicial la fuerza con que se lanza el proyectil cierto y otros factores sería súper bueno aplicar digamos mostrar la aplicación de la matemática en la vida cotidiana creo que es una fuente muy importante para motivar a los estudiantes y ver que la matemática realmente sí se puede utilizar y sí es importante nuestro día que no 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 ¡Gracias!